Música Contaré la historia de una famosa persona Yo me la conocí con el apodo de Chona Yo me la conocí con el apodo de Chona Y un marido dice ya no haya que hacer con ella Diario valor baile si se compra una botella Diario valor baile si se compra una botella Se arriesga la banda con la primera canción Y la Chona lo he conocido como un caballador Y la Chona lo he conocido como un caballador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se muestra Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Arriba yo Mi papá Y por qué no La Chona Contale la historia de una famosa chona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hay a qué hacer con ella Diario valor baile si se compra una botella Diario valor baile si se compra una botella La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ándale, bueno, bueno, bueno Pueden quedar con piecitas Con mi otro troco de piñal Me mira y me mira y me va a gastar Pa, lo paso a paso que sabe Y todo lo que me pasa Pa, y no digas tu mamá Que yo tengo fe a la espada Con mi la limonada verde Con mi la pete limonada Con mi otro troco de piñal Me mira, me mira y me va a gastar Ahora Cuando pasa, cuando toca, sabe, quita lo que te tienes Pa, que no digas tu madre Que yo tengo fe a la espada Con mi la pete limonada verde Con mi la pete limonada Con mi otro troco de piñal Me mira, me mira y me va a gastar Pa, lo paso a paso que sabe Y todo lo que me pasa Pa, que no digas tu mamá Que yo tengo fe a la espada Con mi la limonada verde Con mi la pete limonada Con mi el otro troco de piñal Me mira, me mira y me va a gastar Ahora Cuando, 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 que esta me quita lo que me falta Pa, que no digas tu mamá Que yo tengo fe a la espada Con mi la limonada verde Con mi la pete limonada Con mi el otro troco de piñal Me mira, me mira y me va a gastar Ahora Cuando, 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 que esta me quita lo que te tienes Pa, que no digas tu mamá Que me rujen los patines Con mi la limonada verde Con mi la pete limonada Con mi el otro troco de piñal Me mira, me mira y me va a gastar Con mi la limonada verde